La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Portate bien, déjame estudiar Dos de un tanto, ¿no es que? ¿Pero cómo te crees que voy a probar? Porque son muy inteligentes Mirá, por inteligente que sea, yo no puedo adivinar El Derecho es una ciencia, ahí está, no es el arte del macaneo En cuanto a los profesores te vean tan guapo, ¿no? Sí, mirá vos Van a pensar, a este chico tan lindo tenemos que aprobarlo Sí, justo Y además, ¿cómo se habrá casado con la pobre hijita? Ah, tú me atrapaste Así fue En cuanto te vi, dije Y ese hombre Bastante me resistí Paola retrapó en sus ruedas Pero tus ruedas fueron más fuertes Porque somos parientes El parentesco me ayudó El drama de hace 20 años Capuletos y Monteracón ¡Ah, ya! Mamá, no es el favor de ponerse estética Y hermos un poquito también Entonces yo vagué con la casa de los amigos Y después también se arroca Por una loca Por vos Bueno, duerme el libro Andas a la con Margarita O salir, ¿eh? Pedir las ofertas de Ciudad Palermo O aquí, a cualquier lado Pero, déjame estudiar Está bien, está bien Pero no me dices Y no sé, Chiquirina No soy Soy más grande que vos Pues La Chiquirina loca No no sé, either O sea, no es el que va a ser 別as O sea, no es el que va a ser Chiquirina loca Sal was Jürgen loca